hola buenas tardes mi nombre es laura y estoy tras el canal luces nocturnas con dos l y en esta ocasión en la dinámica que ha propuesto mirna en el canal scrapbook desde cero vamos a ver esta carpetita si es una carpeta para almacenar memorabilia la he hecho con un mapa es un papel de daika muy bonito la verdad y bueno me vais a perdonar que el cierre esté sin decorar pero es que si lo decoraba la persona para la que va pues iba a saber que era un regalo y de momento es sorpresa por el lomito he hecho un cosido en cadeneta vale y en la parte de atrás pues tenemos américa y yo he dejado esta esta parte porque bueno como os explico en el en el vídeo al final yo estoy en europa entonces me interesaba más esta parte pero aquellas y aquellos que estéis en américa pues yo creo que ésta puede ser una portada estupenda de acuerdo entonces pues nada va con una gomita va plastificado o laminado dependiendo del país creo que lo llamáis laminado y bueno esta sería la portada no está muy decorado simplemente es papel kraft al que ha añadido sellitos vale tiene algo de decoración pero muy muy poquita esta sería la portada y aquí es donde empieza a venir lo interesante porque son sobres para guardar posavasos de este tipo que yo los cojo como memorabilia no sé si vosotros lo hacéis igual mapas o explicaciones del sitio que visitamos vale que vienen en este formato o incluso más pequeñitos que se pueden meter aquí a mí en mi caso me da igual que sobresalgan si tenéis esto con eso pues simplemente sería hacer esta carpeta un poquito más más larga para que quepan este tipo de folletos también podemos meter pues algún cuadernito para tomar notas valen en estos bolsillos laterales tanto en uno como en otro si lo queréis poner así si no pues para cualquier otro publicidad o algún folleto de más que queramos guardar por lo podemos guardar aquí este tiene un bolsillo más pequeño pues en plan para guardar este tipo de tarjetas vale que está en concretos de la feria un sobre para meter cosas bueno pues la verdad es que bastante grande pero cosas que no queramos perder pues se pueden meter en este sobrecito y bueno pues aquí tengo varias cosas pues unas toallitas de un sitio que me gustó vale tengo una entrada a las cuevas árabes de brihuega tengo pues una publicidad que ahora mismo no sé lo que es creo que creo que era pues un menú vegano y bueno otra otra entradita que tengo aquí que es del castillo de la piedra bermeja vale que bueno pues yo ya sabéis que mis entradas las suelo plastificar y bueno pues estos bolsillos de aquí pues tienen la medida exacta para poder almacenar este tipo de tickets bueno ahora me va a dejar mal y no va a entrar entra perfectamente lo que pasa que ya sabéis que va hasta que quieras enseñar algo para que no entre este bolsillo está abierto por aquí con lo cual podríamos almacenar cosas bastante más grandes pero bueno yo lo puesto así pues para que veáis un poquito cuál es el sentido de este tipo de carpeta y de este tipo de bolsillos y al final pues simplemente una bandita donde he puesto esto este tag para que veáis que se pueden poner más cosas simplemente lleva esto pero yo creo que es muy cuqui porque bueno pues lo podemos llevar en nuestro viaje así cuando lleguemos a casa pues podemos sacar toda la memorabilia para incluir en nuestros álbumes así que si os parece vamos al tutorial os enseño cómo laminar la parte de la estructura y cómo hacer unos bolsillos y el sobre porque realmente lo demás pues es francamente sencillo son sobres o perdón bolsillos que todas hemos hecho en algún momento yo os dejo la idea y luego ya pues decorarlo como vosotras queráis así que nada adentro vídeo espero que os guste mucho muchísimas gracias bueno pues ya he puesto mi laminador a calentar y vamos a cortar lo que es la portada a las medidas que os he puesto en pantalla y ahora vamos a plegar justo en el medio a 5 pulgadas y media y vamos a plegar a un cuarto de pulgada a la derecha y un cuarto de pulgada a la izquierda de esta forma lo que nos quedará serán tres pliegues justo en el centro tal y como estáis viendo ahora lo que hay que hacer es plegar muy bien tanto por un lado como por otro para darle flexibilidad al papel voy a coger mi papel decorado que es este de daika que tanto os ha gustado y lo que voy a hacer va a centrar el dibujo para ello corto un trocito de la parte superior y un trocito de la parte inferior lo que quito no lo tiro porque fijaros que monada para decorar no os puede servir después y la idea es centrar el dibujo a las medidas que tengo de la carpetita que acabo de hacer una vez cortadas las láminas las he cortado un cuarto de pulgada más pequeñas que nuestra carpetita y fijaros que mono queda a la parte de américa pero yo voy a dejar esto como portada porque aquí está europa y bueno como podéis ver pues por aquí anda también españa y bueno pues la tierra ya sabéis que tira bastante entonces pues nada voy a redondear las esquinitas tanto del papel decorado como de nuestra nuestra portada lo estoy haciendo con un cuarto de pulgada y ahora voy a entintar tanto el papel decorado como nuestra carpeta la carpeta la voy a entintar tanto por dentro como por fuera vale y voy a hacer hincapié sobre todo en los tres pliegues que hemos hecho en el centro porque porque queda bastante bonito que se vea la tinta justo en esa zona porque queda más sensación de envejecido vale entonces dobló la carpeta y le empieza a dar tinta como veis en la en la imagen pliegue a pliegue y ya veréis que el efecto es muy muy chulo una vez que las tengo ya entintadas pues lo que voy a hacer es esta parte es la parte de dentro de la carpetita y la entintando metiéndome un poquito en el papel vale porque no le voy a poner papel decorado por dentro y esto nos va a dar un efecto más envejecido y queda la verdad es que muy muy chulo una vez hecho esto pues nada pegamos nuestro papel decorado a nuestra carpetita y aquí lo tenéis queda un lomito que nos hacen esos tres pliegues la más de chulos ahora cojo la laminadora hay que tener en cuenta que la laminadora tiene que estar muy muy caliente yo tengo ahí un indicador en rojo que me dice que está lo suficientemente caliente como para empezar a laminar si estuviera la laminadora fría os quedarían pompitas entonces es conveniente que esté lo más caliente posible y nada pasáis la carpetita por la laminadora y ahí tendríamos el resultado queda un poquito de laminado más grande que nuestro diseño pero bueno pues luego se cortará esto es lo que quiero que veáis que gracias a los pliegues que hemos hecho antes ahora se puede doblar perfectamente aunque esté laminado fijaros que bien queda si no hacemos los pliegues nos va a costar muchísimo más doblarla entonces por eso los hemos hecho antes de laminar ahora quitamos el excedente con un cúter y una regla también lo podéis hacer con las tijeras vale pero así da un acabado más profesional vamos a hacer las carpetitas interiores para ello vamos a coger dos piezas de las medidas que os pongo en pantalla que son un poquito más pequeñas que la portada que acabamos de realizar una vez que las tenemos cortadas pues plegamos justo a la mitad doblar bien insistir que esté todo rectito y bien por un lado y por otro muy importante esto para darle flexibilidad al papel redondearles las esquinitas también y bueno pues vamos a empezar con los bolsillos que van a tener nuestras carpetas yo he cortado dos piezas para hacer bolsillos laterales no os voy a poner todos los bolsillos porque siguiendo como se hace este podéis hacer el resto a vuestro gusto no tienen por qué ser exactamente los mismos que he hecho yo estoy marcando a media pulgada en los dos lados cortos y en el lado largo para hacer la forma de bolsillo una vez que está marcado pues nada hay que plegar bien y donde se juntan los dos pliegues cortamos en inglete y en la parte de arriba también para un mejor acabado y que no sobresalga nada tal y como estáis viendo bueno pues una vez que lo tenemos vamos a redondear la esquinita del bolsillo y fijaros que queda ahí un poco raro entonces simplemente ajustar con la tijera para que quede redondito y se vea mejor cuando lo pongamos en nuestra carpetilla le voy a hacer una muesquita también en el centro para que se vea que es un bolsillo y estoy utilizando esta troqueladora veis lo vamos a poner ahí en el lateral y como hemos redondeado las esquinas y nuestra carpeta también tiene redondeadas las esquinas fijaros que queda muy muy bonito entintamos también el bolsillo para seguir dándole ese aspecto de envejecido igual que en la carpeta y ahora simplemente echar un poquito de pegamento yo estoy utilizando el tombow mono aqua pero podéis utilizar cola de cuadernar cinta de doble cara no os la aconsejo para los bolsillos porque se acaban pegando los papeles dentro entonces recomendable un pegamento pero bueno podéis utilizar el material con el que os sintáis más cómodas pues ahora centraríamos bien para que nos queden esas esquinitas alineadas que eso queda súper bonito si está bien alineado si se desvía un poquito pues afea bastante el trabajo entonces tomaros vuestro tiempo y centrarlo bien como el papel kraft es bastante gordito tarda un poquito en secar entonces yo os aconsejo que pongáis alguna pincita ¿vale? para que no se mueva el bolsillo hasta que el pegamento esté mordiente y se pegue bien yo para esto he puesto un par de pinzas que son dos mariposas fijaros que monas son y nada ya estaría el primer bolsillo he hecho un segundo exactamente igual que el primero y ahí le he puesto un bolsillo más chiquitito para meter una tarjetita que fijaros entra perfectamente está hecho a la medida vosotros podéis hacerlo o no hacerlo según vuestro gusto personal y ahora lo que os voy a dejar también por aquí es un bolsillo cerrado para meter tickets de compra o cualquier otro ticket que queráis conservar yo normalmente cuando salgo de viaje me gusta saber qué es lo que me he gastado entonces guardo los tickets para luego pues echar cuentas de lo que me he gastado pero bueno esto es a título personal os cuento esto pero podéis hacerlo o no hacerlo para guardar tickets u otras cosas ¿vale? el principio es el mismo sería una pieza de las medidas que os he puesto y plegamos los dos lados largos y el lado corto ¿vale? esta sería la solapita y nada simplemente pues le he cortado le he hecho una solapita para pegarlo en nuestra carpeta y ahí estoy ingletando ¿vale? para que no sobresalga por ninguna parte ese trocito de cartulina y lo he doblado como podéis ver y esa formita así un poquito rebajada es simplemente marcado un cuarto de pulgada y he cortado desde el vértice de arriba hacia abajo ¿vale? para que nos quede un poquito más estrechito y de la forma esta de bolsillo ¿veis? quedaría así y la verdad es que quedan súper monos este tipo de bolsillos ¿vale? ahí cojo mi carpetita y miro a ver dónde quiero situar ese bolsillo para tickets y aquí paso un ratito mirando a ver dónde lo sitúo y cómo lo sitúo ¿vale? porque es importante es importante que tengáis en cuenta dónde pegáis la solapita de este bolsillo ¿por qué? porque si la pegáis mal el bolsillo no se abre no lo peguéis a la parte de abajo pegarlo siempre a la carpeta ¿vale? la solapita esta tiene que ir siempre a la carpeta nunca al bolsillo porque si no no podréis abrirlo ¿vale? ahí lo estoy volviendo a situar en esto yo me tomo mi tiempo y un pequeño truquito que os doy es montar el bolsillo y echar solamente pegamento en la solapita de esta forma podemos situar el bolsillo justo encima de nuestra carpeta a la medida que queramos ¿veis? y nos quedará situado donde queremos simplemente pues insistir un poquito con la plegadera para que se pegue bien la solapita y después pegar el resto del bolsillo a continuación de la solapa con esto garantizamos que se quede el bolsillo bien cuadrado y que no haya descuadres ¿vale? le voy a hacer la muesquita y nada simplemente pegarlo justo a continuación de la solapa que ya hemos pegado una vez que lo tenemos pegado pues cojo un poquito de velcro un macho y una hembra y simplemente pues lo pego ahí centrado le he quitado los protectores porque vienen ya con su pegamento y están el macho y la hembra pegados entonces al bajar la solapita pues ya tenemos centrado nuestro velcro hay que abrirlo con cuidado al principio para que no se nos despegue ni se nos mueva del sitio donde le hemos puesto y fijaros ahí lo tenemos estos velcros tienen el pegamento bastante fuerte con lo cual no hay problema de que se vayan a despegar y ya tenemos nuestro bolsillito bueno pues no os enseño ya más bolsillos podéis poner todos los bolsillos que queráis y vamos a ir con la costura el cosido en cadeneta para nuestras libretas es algo que queda muy muy bien hemos hecho agujeros a una pulgada de distancia todo a lo largo del cuaderno del lomo del cuaderno y lo que hacemos es en el primer agujerito meter la aguja de dentro hacia afuera y pasar todo el hilo la medida del hilo aproximadamente son cuatro veces la largura de nuestro cuaderno para que lo tengáis en cuenta y que podáis manejarlo bien yo he dejado cinco pero creo que con cuatro es suficiente lo que hago ahí es el cabito que nos queda en el extremo pues lo voy a coger con un clip para poder tensarlo y que queden los cuadernos bien sujetos y no se nos muevan ahora por la parte de fuera vuelvo a meter la aguja exactamente en el mismo agujero por el que la he sacado antes vale en esta ocasión no voy a tensar el hilo simplemente voy a pasar prácticamente todo no todo el hilo al otro lado cuesta un poquito porque hay muchas cartulinas vale lo que he hecho antes ha sido hacer el agujerito con el punzón vale para que para que quede holgura y como veis dejo un semicírculo con el hilo voy al siguiente agujerito de dentro hacia afuera saco la aguja y fijaros paso la aguja justo por el semicírculo del hilo y ahora sí hay que tensar el hilo para que nos quede el dibujito va a parecer una lágrima es un dibujo bastante chulo veis y tenemos que procurar que quede bastante tenso para que no se muevan los cuadernos ahora volvemos a pasar la aguja exactamente por el mismo agujero por el que hemos sacado ahora vamos de fuera hacia adentro por el mismo agujero pero en esta ocasión no tensamos simplemente pasamos el hilo y vamos a dejar otro semicírculo es decir veis paso todo el hilo hasta ahí y ahí dejaría otro semicírculo vale entonces voy al siguiente agujerito de dentro hacia afuera saco la aguja intentando que pase por ese semicírculo y tiramos para tensar aquí sí que tensaríamos disculpar el movimiento pero es que es muy complicado enfocar exactamente en el sitio donde estoy cosiendo porque porque al final pues es complicado veis como queda bien pues volveríamos a meter la aguja por el mismo agujerito por el que hemos salido volvemos de fuera hacia adentro volvemos a entrar en esta ocasión sin tensar vale para que nos quede ese semicírculo de hilo cuesta un poquito ya os digo porque son muchos papeles y son gorditos vale entonces pues nada con un poquito de paciencia ahí lo vemos que queda ese semicírculo vale volvemos a la parte de dentro y en el siguiente agujerito metemos la aguja de dentro hacia afuera procurando coger ese circulito veis así y nada pues ahora a tensar el hilo aquí sí que tensaríamos para que nos vaya haciendo el dibujito bien aquí os he dejado una parte porque fijaros que se ha retorcido un poquito lo que es el semicírculo y no queda bonito entonces vuelvo a sacar la aguja no lo meto por la cartulina simplemente por el hilo y la idea es poner el semicírculo rectito para que el dibujo quede quede bien quede alineado vale por eso os lo he querido dejar para que lo veáis simplemente lo paso por el hilo para ponerlo recto y ya está pero fijaros que bonito queda va quedando ya bueno pues todo esto lo tendríamos que hacer hasta el final de nuestro lomito una vez terminado como veis aquí simplemente hacer un nudito en un lado y otro nudito en otro para que no se mueva fijaros el canto como queda de bonito y ahí extendido espero que os guste venga un abrazo